Emiliano, bienvenido a República Dominicana, bienvenido nuevamente por segunda vez aquí en el país a compartir con nosotros una tarde con esta gente que ha venido aquí pues a ver tu talento y a disfrutar que yo sé que mucha gente aquí se va a llevar buenas cosas. Esperemos que se sea. A diferencia de muchos yo decidí darle prioridad al gol y nada, era lo que siempre quiso hacer, que viajé por toda Argentina, viajé por Sudamérica, empecé a viajar a los Estados Unidos y nada, uno va viendo, se va midiendo a medida que va jugando, se va midiendo con los juniors de Argentina, los juniors de Estados Unidos, amateurs de Estados Unidos y vas viendo tu punto, vas viendo que podés ganarle a ese grupo selecto de jugadores, ya sea juniors o amateurs y fui para arriba.